Me llamo Hugo Colamé, soy de acá de Varadero. He entrado en internet y he visto un par de empresas y por recomendaciones, cuando vos empezás a ver ciertas cositas, pequeños detalles como informaciones y cosas así, me di cuenta que Smart House es la empresa. Los invito a pasar a mi casa para que vean cada una de las cosas. La construcción en seco y las casas industrializadas son realmente lindas, buenas construcciones, seguras, rápidas y para un tipo ansioso como soy yo, me vino al pelo. En primer lugar es que me di cuenta cuando charlé con José qué clase de persona era. Y en segundo lugar estoy muy conforme, muy conforme con la construcción porque fue rapidísimo. Los vidrios eran de primera línea, las aberturas y todo lo que yo digo, esto es realmente espectacular. Las puertas o black, yo no me imaginé tener una puerta de entrada así. La construcción es muy buena, muy linda y si yo tengo que recomendarla la recomiendo con toda tranquilidad. Tengo más que palabra de agradecimiento para la empresa, para la familia Such, un cliente feliz. Esto que me hizo José es algo de lo más cálido, algo hermoso, realmente sin palabras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.